Lo primero que quería preguntar a la audiencia es si pueden alzar la mano las personas aquí que hacen resección endoscópica avanzada. ¿Qué quiere decir básicamente EMR, ESD, resección endoscópica de la mucosa o disección endoscópica de la submucosa? Bueno, hay un par de personas pero los noto un poco vergonzosos de alzar la mano tal vez. Entonces, esta charla es perfecta si es que ustedes no son expertos en estas resecciones porque voy a decir muchas cosas que hay que hacer antes de referir al paciente para una resección avanzada. Y eso es algo que todos los que hacemos colonoscopía, diagnóstica, nos vamos a topar con estas lesiones. Entonces, voy a empezar con un ejemplo. Estoy realizando una colonoscopía y me encuentro con la siguiente lesión. Pero no soy especialista en resección endoscópica avanzada y prefiero referir al paciente a un centro con expertos en EMR, ESD. Entonces, miren muy bien la lesión. Véanla, analícenla, qué tal les parece. Puntos claves para que mi colega al cual le voy a referir a este paciente pueda realizar una resección endoscópica con éxito. Son los siguientes. Primero, ¿debo tatuar o no debo tatuar esta lesión? Segundo, ¿debo tomar biopsias o no debo tomar biopsias de la lesión? Tercero, ¿cómo describo la lesión de la mejor manera en mi reporte endoscópico para que mi colega sepa muy bien en lo que se está metiendo? ¿Verdad? Entonces, vamos a ir una por una. ¿Cuándo tatuar en el colon antes de referir a un paciente? Básicamente, todo lo que les voy a presentar en esta charla proviene de este paper en el American Journal of Gastro. Es la U.S. Multissociety Task Force Guideline para resecciones endoscópicas avanzadas. Les ultra recomiendo este paper publicado en el 2020. Que nos dice, no es necesario tatuar ninguna lesión que vayamos a referir si es que está en el recto o en el ciego. Porque estos son los que llamamos natural landmarks. Entonces, el endoscopista nunca se va a perder. Va a encontrar la lesión si es que está ahí. En el resto del colon, sí es recomendado tatuar con una suspensión de partículas de carbón altamente purificado. Que se llama Spot o Endo-Inc. Y debemos poner solo un ML de tatuaje. Y la técnica es muy importante. No se imaginan cuántos pacientes referidos nos llegan con el tatuaje en la lesión. O al lado de la lesión y por ende el tatuaje ya infiltró la submucosa de la lesión. Y después se fibrosa y es muy difícil sacar esa lesión. Entonces, es muy importante que tatúen 3 a 5 centímetros distal a la lesión. ¿Qué quiere decir distal? De lado anal y en la pared contralateral. Y solo un ML. Y una vez que tatúan, tomen una foto muy clara del tatuaje en relación con la lesión. Y documentenla en su reporte. ¿Cuándo debo tomar biopsias en una lesión? Porque esta es una pregunta muy importante. Porque si es que ustedes toman biopsias de una lesión, se crea otra vez tejido cicatrizal, tejido fibrótico. Y es muy difícil para el siguiente endoscopista sacar la lesión. Pero sí hay que saber cuándo debo tomar biopsias y cuándo no. Entonces, lesiones con una invasión de la submucosa que sea superficial. Superficial quiere decir menos de mil micrómetros en la submucosa. Son candidatas para resección endoscópica. Si la invasión está por debajo de los mil micrómetros, la lesión claramente ya tiene una invasión profunda y nunca debe ser resecada de una manera endoscópica. Entonces, ahí es cuando yo debo biopsiar agresivamente esa lesión porque ya no la vamos a mandar a endoscopía. Le vamos a referir a este paciente a oncología o a cirugía, etc. Entonces, ahí sí debo realizar entre 7 a 10 biopsias. Pero ustedes me van a decir, doctora, ¿cómo yo sé si es que son mil micrómetros o no son mil micrómetros? Yo no tengo ojos de microscopio, ¿verdad? Para saber. Entonces, ya les voy a decir cómo ustedes o qué scores tienen que manejar para clasificar, hacer un diagnóstico óptico de la lesión y dependiendo de eso clasificar el nivel de invasión de la submucosa. Si la lesión presenta áreas de posible invasión submucosa, pero califica para resección endoscópica, no toquen esa lesión, no la biopsien. En Japón jamás hacen biopsia de una lesión, solo la refieren. En Estados Unidos, porque no somos ultramaestros del diagnóstico óptico, como son los japoneses, a veces sí tomamos muy pequeñas biopsias superficiales, cuando no estamos seguros, pero solo uno o dos pedacitos muy superficiales. Y si la lesión, esta lesión, por ejemplo, la primera lesión que les tenía aquí, me olvidé de decirles, esta claramente tiene un patrón muy desorganizado, se nota claramente que la invasión está ya profunda, entonces a esta lesión la biopsian con ganas. Esta lesión es un, puede que sea solo superficial, a esta lesión o no la tocan, o le toman biopsias muy, muy, muy superficiales, uno o dos pedacitos. Y si es que se ve como esta lesión de aquí, que parece obviamente precancerosa, pero no hay ningún patrón de invasión de la submucosa, entonces no la deben biopsiar, solo le envían referido al paciente para una resección endoscópica. ¿Cómo describir la lesión de la mejor manera en mi reporte? Esto es un arte, es el diagnóstico óptico de la lesión y muchas veces se nos olvida, entonces es muy importante tener en nuestras oficinas impresas figuras como estas para recordarnos. Esta es la clasificación de París para describir la morfología de la lesión, es decir, si es que es pedunculada, si es que es plana, si es que está excavada, obviamente las lesiones que son excavadas tienen mayor riesgo de invasión de la submucosa. Debemos obviamente describir en nuestro reporte la localidad de la lesión, la relación a landmarks anatómicos, como la válvula heliosecal, el ciego, el recto, el tamaño de la lesión y la morfología, que lo que utilizamos nosotros es la clasificación de París. El siguiente paso, que es el paso un poquito más complejo porque requiere práctica y requiere que ustedes constantemente estén haciendo el ejercicio mental de evaluar, es la predicción de la patología de la lesión, de la histopatología. Entonces, existen varios scores para hacer esto. Uno de los más populares es el NICE con NBI y el Japanese NBI score. Si me dan a escoger, diría, por favor, olvídense de este NICE porque este tiene solo tres tipos, uno, dos y tres. El JNET, en cambio, tiene cuatro. Y esto es muy importante porque el NICE, como pueden ver ustedes, solo clasifica el tipo uno, son lesiones hiperplásticas o poliposerrados. El tipo dos son adenomas tubulares y de ahí bruscamente ya se pasa a un tipo tres que es básicamente ya invasión submucosa profunda. Entonces, hay como que no hay un paso intermedio que el JNET sí lo tiene entre el tipo dos B. El tipo dos B es muy importante. Y en este me voy a quedar un poquito más porque el JNET nos dice que el tipo uno es una lesión que tiene, es blanquita, tiene puntitos muy regulares. Este es un pólipo hiperplásico o puede ser un pólipo cerrado. El tipo dos A es el clásico adenoma tubular que tiene como túbulos o ramas, como pueden ver, como más cerebroide. Y esto quiere decir que hay una displasia, pero de bajo grado. El tipo dos B ya empieza a tener un patrón un poco más irregular con unas partecitas más oscuras, pero todavía no vemos un patrón totalmente amorfo. Este tipo dos B es el que está indicado para realizar ISD o resección, disección endoscópica de la submucosa. porque nos indica que el grado de profundidad es menos de mil micrómetros, es superficial. Pero el tipo tres ya es un patrón totalmente amorfo de los vasos en el pólipo. A veces puede ser ulcerado, puede ser excavado, puede de hecho sangrar con mucha facilidad. Este tipo tres ustedes le biopsian y se lo envían referido al cirujano, etc. Esta es la lesión que les enseñé en un principio. Como ustedes pueden ver, aquí han tomado unas muy lindas fotografías de la lesión con Fuji. Entonces, la fotografía A tiene luz blanca, la fotografía B tiene link color imaging para ver mejor la superficie del pólipo y la fotografía C tiene blue light imaging y después hicieron un zoom, un near focus, una magnificación muy linda y ellos clasificaron esta lesión como un JNET 2B. Entonces, la refirieron para ESD y esta es la disección que se realizó. Existe otra clasificación muy popular que es legendaria, diría yo, de Kura Pit Pattern, que es el profesor Kuda en Japón. No la utilizamos en Estados Unidos, la utilizan rutinariamente en Japón, pero esta requiere usar tinciones. Entonces, los japoneses lo que hacen es ellos encuentran un pólipo e inmediatamente lo tensionan con azul de metileno, crystal violet, indigo carmín, toman fotografías y ellos clasifican el nivel de invasión dependiendo de la clasificación de Kuda. Nosotros nunca teñimos un pólipo, no sé aquí en República si es que se haga, pero en Estados Unidos no lo realizamos rutinariamente y para los que lo practican, el 5-1 es el que sí califica para ESD, pero si es que ya es 5-N, ya es invasivo, entonces eso ya no clasifica para una recepción endoscópica. Aquí les quiero comentar con respecto a indicaciones para un EMR, no ESD, sino una recepción de la mucosa endoscópicamente de manera exitosa. ¿Qué lesiones deben ser extraídas con EMR? Lesiones no pedunculadas y pólipos cerrados entre 10 a 19 milímetros. Hay estudios que han visto que elevar la lesión, el lift, es mejor que solo sacar estas lesiones con cold snare sin lift. Y definitivamente lesiones no pedunculadas que midan mayores o iguales a 20 milímetros y que no tengan por supuesto signos de invasión de la submucosa de manera profunda, esas son las candidatas perfectas para EMR. Y las lesiones de crecimiento lateral de tipo granular o de tipo no granular. Aunque las de tipo no granular se piensa que son también muy buenas candidatas para ESD porque pueden tener invasión de la submucosa. ¿Cuál es la técnica de los tipos de EMR? Y esto es bastante amplio pero en resumen cuando hacemos EMR siempre debemos tratar de extraer la lesión en bloc, en una sola pieza si es que la lesión lo permite o en el menor número de piezas posibles. Una vez que sacamos toda la lesión es recomendable y mandatorio realizar ablación de los bordes de la lesión post EMR con APC o con el tip del snare porque reduce más o menos 20 a 30% la recurrencia de pólipo. Debemos cerrar con clips o con X-TAC cualquier lesión de más de 20 milímetros especialmente si es que está en el colon derecho y como muchos de ustedes saben existen varios tipos de EMR varias técnicas la más popular es la convencional que es con Hot Snare y esto es útil para todos los pólipos excepto para los pólipos cerrados los SSA o Cessal Serrated Adenomas ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios muy recientes que el Cold EMR con Cold Snare es mejor para las lesiones polipoides cerradas porque hay menos recurrencias y también menos complicaciones y la otra técnica se llama Underwater EMR o EMR bajo el agua es una técnica relativamente nueva algunas la hacen muy rutinariamente otras personas no la practican pero es indicada cuando hay lesiones con fibrosis por ejemplo que ya intentaron resecarlas en algún otro lugar pero hay pólipo recurrente y también permite sacar la lesión en block de una mejor manera si es que mide hasta 30 milímetros este es un video corto que les quería compartir de la técnica de Underwater EMR o EMR bajo el agua como ustedes pueden ver durante toda la recepción uno tiene que mantener el pie en el pedal del agua y se hace con Hot Snare antes de empezar la recepción también se marcan los bordes para poder ver y cerciorarnos que hemos sacado toda la lesión y de igual manera se realiza APC o cauterización de los bordes una vez que se concluye la recepción ahí pueden ver toda la lesión ya extraída es una lesión bastante grande entonces se la sacó en varias piezas ahí se está realizando el APC de los bordes y ya para ir concluyendo estas son las indicaciones para realizar ESD ESD es una técnica bastante difícil de aprender toma muchos años para endoscopistas aprender a realizar esta técnica y el mensaje que quiero que se lleven es que la mayoría de lesiones se pueden extraer con EMR la gran mayoría las lesiones que se extraen con ESD son muy pocas entonces ¿cuáles son las indicaciones para ESD o disección endoscópica submucosa? son lesiones con sospecha de invasión de la submucosa que está limitada otra vez es superficial limitada solo a mil micrómetros para laterally spreading tumors o lesiones de crecimiento lateral no granulares o que sean pseudodeprimidas ya que estas tienen más riesgo de tener displasia de alto grado lesiones con fibrosis submucosa otra vez esas lesiones que ya fueron manipuladas recurrentes y tienen mucha fibrosis ya no se elevan bien con EMR carcinoma residual de estadiaje temprano luego de resección endoscópica también lesiones planas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y por último pacientes que no son buenos candidatos para cirugía tienen muchas muchas enfermedades y por ende no son candidatos para ir al quirófano a ellos les podemos ofrecer ESD esta técnica mínimamente invasiva o existe otra técnica llamada FTR o Full Thickness Resection que también podemos ofrecer a pacientes que ya tienen invasión más profunda mientras la lesión mida menos de 30 milímetros este es un algoritmo que le pueden tomar una foto si ustedes quieren muy bueno con respecto a qué hacer dependiendo de la morfología pedunculada o no pedunculada de la lesión está otra vez en la guía de práctica clínica del American Journal of Gastro que les recomiendo altamente y en conclusión nunca se olviden de realizar biopsias muy limitadas y tatuajes bien colocados porque eso es muy importante para que su colega pueda sacar la lesión con éxito el análisis óptico y la descripción en detalle de la lesión es crucial antes de referir su paciente la gran mayoría de lesiones pueden ser extraídas con EMR de manera exitosa cuando realicen EMR el más popular es el convencional con SNARE caliente pero hay que saber que si es que es un polipo cerrado a esa lesión le va a ir mejor con cold SNARE no con hot SNARE podemos realizar y ofrecer al paciente ESD únicamente si hay fibrosis o sospecha de invasión de la submucosa limitada con morfologías de París 2C JNED 2B Q2B1 que sea superficial o LST lateral disparate tumor no granular o pseudodeprimido si es que ustedes tienen sospecha de que esta lesión ya parece cáncer biopsienla con confianza y refieran al cirujano en color rectal y oncología muchísimas gracias por su atención y otra vez muy feliz de estar aquí gracias 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 gracias